Luego de casi seis meses de exhibición, se ha iniciado el desmontaje de la exposición La Quín, el poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón. La seguridad de las piezas es el objetivo principal a realizar estos trabajos, a fin de tener un mayor control sobre estas obras y el proceso. También se requiere tener una labor interdisciplinaria constante en manos de especialistas en el patrimonio cultural. Los procesos comienzan con la apertura de vitrinas y el cuidadoso desmontaje de las piezas de sus soportes específicos. Posteriormente, se procede a levantar fichas de diagnóstico y un registro minucioso para asegurar que las colecciones no hayan sufrido ninguna alteración. Todo el proceso es documentado, pues forma parte de la historia material de los objetos. Para finalizar, cada obra se embala con materiales de protección seleccionados dependiendo de su naturaleza y formato, con la finalidad de que pueda regresar a su sitio de origen sin que esto represente un riesgo o daño. En este momento, especialistas de diversas materias como restauradores, montajistas, curadoras, personal de seguridad, custodia y museógrafos colaboran de forma constante para finalizar el proceso de manera organizada y controlada por el bien del patrimonio cultural. Notivision